Hoy tropiezo con mi sombra, esclavo de tu ausencia Mis lágrimas ocultan la verdad Eres la llave de mi encierro Pensando en nuestro amor me aferro Buscando en la tormenta una señal Pero el cielo me dice que aún estás aquí Y que un suspiro te puede regresar a mí Tú, mi luz, mi voz, mi aliento Tú, regresas con la fuerza del amor Tú, la magia de este encuentro El fuego en mi alma despertó Y hoy estamos Viviendo amores cruzados por el tiempo Hoy, las luces de la calle se duermen con mi llanto Tu imagen se refleja en la ciudad Eres la cura de mis penas Pero tu ausencia me condena Y encuentro en él engaño una verdad Un recuerdo te dice que yo estoy aquí Y que un suspiro te puede regresar a mí Tú, mi luz, mi voz, mi aliento Tú, regresas con la fuerza del amor Y tú, la magia de este encuentro El fuego en mi alma despertó Y hoy estamos Hoy estamos Hoy estamos Hoy estamos Viviendo amores cruzados por el tiempo Hoy estamos Hoy estamos Hoy estamos Hoy estamos Gracias por ver el video